qué tal amigos como estáis bienvenidos a el luis que channel aquí en directo 3 de octubre de 2022 a ese me escucha bien si me voy a poner así vale bueno que contaros que contaros no es que esté de trabajo hasta aquí y hasta aquí y hasta acá ni hasta que hasta la estratosfera ni hasta la esfera ni hasta la icona esfera es que no existe es que estoy hasta la atmósfera el otro día era el día de de la de observator de observación de cómo se llama esto el día de la observación aérea no espacial no entonces la plaza de la nana le habían puesto unos dos telescopios y pude ver la luna en un telescopio y en otro telescopio saturno y en saturno había hasta donde llegaba mi trabajo con el telescopio vale veía los anillos veía el planeta y veía hasta dónde llegaba mi trabajo con eso os lo digo todo perdonad perdonad bueno total os lo digo todo que nada vale pues nada contaros 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 qué hay un vídeo en mi canal de youtube que está teniendo mucho éxito que así review popos 222 04 bueno pues este vídeo tiene ya 74 visualizaciones algunos de la ibáñez en esta habitación es muy poco no sé qué no sé cuánto pero para mí es mucho para mí o sea me está llenando mucho de de que no sólo por eso sino que la gente le guste en eurinus así que no descarto que en el canal haya más vídeos de género linux y explicando cosas y para novatillos y demás así que eso será una de las cosas que haré para la gente que está aprendiendo y la gente que yo que no sea un un yo que no sé yo que yo no soy un aquí un hacker de linux vamos a que en el buen sentido de la palabra ya sabe que hacker significa persona o sea el verdadero significado de la palabra hacker es persona que tiene mucho conocimiento de un tema y que le gusta trastear las cosas hablando de hacker hablando de porque yo he sido un poquito hacker sí sí lo voy a contar aquí en directo en directo en directo y puede ser una tontería pero bueno lo voy a contar la venga ya que estamos a lo mejor fue una anécdota bueno era la tienda desde hace tiempo en la calle larga allí están todas las tiendas de telefonía y entonces había una tienda una tienda de telefonía que tenía que tenía un ordenador para probar la cómo iba la fibra de rápido ya os podéis imaginar qué fecha era no mucho no muy lejos ni muy antiguo total que voy yo y voy y digo aquí hay aquí voy a hacer la prueba 192 168 punto 1 punto 1 pamba me sale la el mítico o sea lo que acabo de decir la entrada de la puerta de enlace de del router de donde estaba conectado del ordenador y me sale el cuadradito nombre de administrador y nombre de usuario o sea nombre usuario y contraseña y pongo yo admin 1 2 3 4 pima entrada y digo hostia que puedo que aquí puedo liar la parda bueno pues como buen hacker que soy me acercó a la chiquilla que llevaba el tema y le digo del problema que había que había se lo expliqué de una forma digamos que ya lo entendiera no mira chica aquí hay un problema cualquier persona se puede meter en el router de vuestra tienda os puede perdón para la follar en la tienda os puede que os puede que el antrolo ya no puede bueno no está el antrolo ya no pero pueden cambiar la configuración os pueden toquetear cosas o sea esto es una brecha de seguridad una pequeña brecha de seguridad total que así muy bien y tal y eso la chica me pide el teléfono y me dice es por si alguien hay gente que me pide el servicio técnico para que te llamen a ti y mira pues hacía pues me convertí un por un durante un tiempo el servicio técnico de no es no es no oficial de la de la tienda no no se quedaron con mi teléfono y punto punto pelota no luego en otra ocasión a un compi a un compi cómo fue la cosa bien me parece que fue antes de que me parece que fue en la época de cuando fue de ti no sé estábamos creo que era antes de que la en whatsapp estuviera no en por whatsapp no fue no no acuerdo por por qué el medio fue el caso es que le cogí la ip al colega le cogí la ip y le cogí la ip y un momento le hice el comando bueno total no voy a extenderme aquí la cosa que yo puse la con netcat le hice un no fue con nmap o netcap bueno da igual el tema es que le cogí la ip y le hice un telnet con consola a la a través del puerto de telnet y me entra y me entra en la en la configuración del router y diga yo seguro que es admin un dos tres cuatro fuma entrada entre 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 así de así de fácil y nada como no quería hacerle mucho daño pues y pues a la ala 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 colega le puse el nombre del router el nombre del perro y al día siguiente cuando lo vi le digo oye que mira tu router que hay una sorpresita que te mato como como me haya hackeado algo en todas las cosas que y luego me acuerdo que en un periódico digital hace mucho tiempo antes de que se fíjate que tuvieron que hacer cambios y demás bueno se podía meter html en dicho periódico digital en los comentarios y yo me dedicaba a coger imágenes gigantes en html escribirlo y poner imágenes gigantes y entonces descuadraba la página de entera era era vamos haciendo el eso ya es trolleo vale vale eso ya no es de hacker pero eso es esos trolleos fueron fueron épicos no pues nada pero eso es esos trolleos fueron fueron épicos no total que el tema fue fue la leche vamos bueno cambiando de tema he intentado hacer un nuevo como estaba contando cosas de de hacker y demás y eso que he intentado hacer un vídeo sobre carbonos que no sé si lo conoceréis es un un sistema una distro de linux que es modular y qué y la intenta hacer por todas las maneras él porque tenía tenía el enorme 43 tenía linux 15 15 15 ya me empieza a equivocar yo si lo tengo apuntado no 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 pero tengo un momento 15 por donde va la rata el que me delineo tío un segundito 519 eso ahí está vale 519 que ya está a llegar a 5 20 vamos linux torvalds va no 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 creo que van a pasar a papá o de 520 y van a pasar a 5 no acuerdo a 6 yo que sé no acuerdo que voy a ver qué versión de la nueva versión en versiones linux 6 ah vale 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 la versión de linux 6.0 pero esto de cuándo es aquí ya está ah mira hace hace 8 horas pues mira señores han sacado el kernel 6.0 de linux que le ha sacado linux soporte para rast y bilingüismo de kernel no sé qué no sé cuánto vale soporte de hardware estoy leyendo guau pues nada ya esto ha sido hace 8 horas vale bueno me acabo de enterar vamos y ha sido de rebote vamos que ha salido el último que desde el 6.0 vamos pues yo sabía que estaba 5 20 5 19 y que lo iban a pasar al 6.0 directamente o algo así no sé pero no no tenía ni putísima idea de que lo iban a hacer al 6 bueno y está en ras parece algo así que tienes o soporte o está escrito en ras una parte o no sé cómo yo de programación como que no entiendo mucho y eso lo voy a contar yo intenté hacer un curso de grado superior de esto de programación y como era online no daba pie con bola y además era con java que no sé o sea algunas veces se dan cosas por sentada pero te lo tienen que explicar y tío que me leía los manuales y se suponía que estaba que hacía las cosas pero luego a la hora de tener que hacerlo no no sabía cómo hacer furuela de programa o el problema que me mandó buenos días buenas tardes buenas noches depende de donde estéis espero que os haya gustado este directo y nada hasta luego bueno repito buenos días buenos días buenas tardes buenas noches depende de donde estéis y hasta luego adiós